Este domingo 22 de abril ha concluido con el cierre de la Puerta del Perdón del Monasterio de Santo Toribio el año jubilar levaniego que arrancó en abril de 2017 y entre cuyos éxitos destaca la consolidación del Camino Levaniego. Tras la relevancia nacional e internacional que ha adquirido la comarca de Liébana, continuará la promoción más allá de la efeméride que se volverá a celebrar dentro de un lustro. El presidente de Cantabria ha destacado el éxito del año que acaba de terminar en el que se ha superado el millón de peregrinos. El cierre de la Puerta del Perdón del Monasterio y la misa celebrada en el interior del templo religioso han puesto fin a 12 meses en los que se ha conseguido además ir consolidando el Camino Levaniego como ruta de peregrinación. El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, señalaba que a falta de los datos oficiales que se darán a conocer esta semana, el año jubilar ha alcanzado la relevancia nacional e internacional que se buscaba y ha destacado que se han batido todos los récords históricos, tanto el de afluencia de personas como el de negocio y ocupación turística. Quizá la mayor diferencia respecto al anterior año jubilar es que en aquel caso fue el año el objetivo, en este caso es convertir esto en el camino. El camino tiene que ser nuestro objetivo y aprendiendo lo que otras regiones han sabido hacer. Por lo tanto, que ha pasado de la séptima comarca a la segunda de Cantabria, pues los años sucesivos sigan teniendo esa ocupación que ha sido yo creo que satisfactoria. Para nuestro obispo Manuel Sánchez Monge el año jubilar es un año de júbilo y remarca que la peregrinación es algo más que un viaje turístico, porque también posee un alma cristiana y humana. Es una visión alegre, jubilosa. Hemos acentuado mucho este año el júbilo, la alegría. El Papa está insistiendo en todos sus documentos sobre la alegría. Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, Amoris Laetitia, la alegría del amor, ahora Gaudete Texultate, alegraos y regocijaos, pues descubrir este aspecto tan importante de la fe cristiana que es la alegría. El presidente Revilla, junto con el obispo de Santander, el vicario general, el hermano guardián de Santo Toribio y el presidente de la cofradía de la Santa Cruz, protagonizaron el acto simbólico de cierre mediante la colocación del candado en la Puerta del Perdón, que permanecerá cerrada hasta el siguiente año jubilar levaniego, en 2023. ¡Gracias!